Acceso Sin Límites es de N.J. Productor Yo estoy detenido porque la joven, Raffelina, Luciana y Raffelina Camacho, Jiménez Camacho, ella me citó una orden de arresto, pero ya antes yo la había citado a ella por dos ocasiones y ella no fue, porque nosotros teníamos un año y pico, y yo tengo un niño de tres meses, de edad, y todo el tiempo yo le decía a ella que valorara el esfuerzo mío. Cuando ese niño nació, cuando ese niño nació estuve en coma, estuve en pareja miera, pero me rompió todos los tratos allá en la casa, y de todo, yo nunca le puse la mano, ahí están los videos en el teléfono mío, yo los pasé al abogado, entonces hay una injusticia y yo creo que hoy, hoy, hoy mismo, hoy mismo, yo quiero que hoy, de nuevo adelante, se tomen cartas en el asunto, porque hay muchas personas que estamos aquí presos, inocentemente, por el hecho de que una mujer quiera decir que el hombre la golpeó, le hizo esto, le hizo lo otro, yo tengo pruebas, yo siempre tuve la prueba de mi teléfono, a mí me ganaron presos, yo atendiendo a una clienta que le iba a hacer las cejas, yo tenía mi orden para una orden de alejamiento con ella, y ella no fue, entonces, cuando ella fue, ella me puso la orden de arresto, es decir, que... Y una injusticia, muy injusticia hizo, aquí, no se procedió a una justicia, y aquí se tiene que acabar eso, porque yo quiero echar para adelante, yo no soy ningún delincuente, aquí todo el mundo me conoce como un joven. Acceso sin límites, es de NJ Productora, en NJ Productora, marcamos la pauta a seguir.